Bien Si, a la fecha, a la fecha Como que en parte de la ciudad Vas a arrancar por la luna Y te fijas Y te fijas Y te fijas Y después me vi a que me pasa Que la mina es la mina del círculo Igual está barba No, no, no Ya te fijas La que me gusta ahí Y me gusta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.